En el futuro una tormenta de hielo cubrirá el planeta tierra por completo, dejando a los humanos bien tiesos. La película comienza con un compi llamado Roger, quien trabaja protegiendo el ambiente, por lo que lleva a su familia a un viaje a Alaska, ya que tiene que hacer unos estudios. Y al llegar a un hotel una chica llamada Claire los saluda, y les dice que conoce a Roger desde que era muy pequeña. Ah bueno pa' saber, al día siguiente Roger va a dar un paseo por la nieve, y se percata que no hay pájaros por ningún lado, lo cual es bastante raro. Pero unos metros más adelante encuentra un pajarito que se quedó tieso, así que lo mete en una bolsita para poder examinarlo. Luego llega a la casa de un compi llamado Tim, quien trabaja para la misma empresa que el prota. Y al mostrarle el pajarito, Tim le dice que deberían ir al centro ambiental que está unos minutos, ya que sospecha que algo malo está pasando. Y de hecho no se equivoca, ya que al llegar al centro de investigación encuentran un científico tieso, ya que se congeló por completo. Básicamente se puso en modo Frozen, como el prota quiere saber que fue lo que pasó, sale del centro para ir a investigar, y en el camino se encuentra con otro científico congelado, y él intenta hablarle pero este no le responde. Parece que le aplicó la ley del hielo, y al mismo tiempo Tim recibe una alerta que dice que un viento extremadamente frío está por llegar. Así que le avisa a Roger, y justo cuando sale corriendo más rápido que Flash, el viento comienza a congelar todo. ¡Tengo miedo! Dale like a este video si te gustan los animales, y comenta en qué lugar te esconderías si fuera el fin del mundo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. ¡Familia! Antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Lucas8, Marisa Oaja, ChristianGamer11, ManuGamer1360, Matrix y Edgar Balmaceda. Y a todos los que apoyan los videos, ¡los quiero mucho! Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Cold Zone. Roger quiere regresar al hotel para ver cómo está su familia, pero Tim le dice, ¡Ahorita no, joven! Ya que si salimos nos vamos a congelar, y como puede venir otra ráfaga de aire super frío, ellos encienden una pequeña chimenea para mantener el calor. Y mientras Tim le dice que lo que está pasando en el mundo se debe a que la capa de ozono se está rompiendo, el frío del espacio está entrando al planeta. Por otro lado, la esposa de Roger, llamada Candace, pide a su hijo Jordan que la acompañe al hospital, ya que la llamaron de emergencia para que atienda a unos chicos. Y mientras el compi la espera, una ola de frío comienza a cubrir Alaska, lo cual provoca que se vaya a la luz. ¡Se fue la luz en todo el barrio! Unos minutos después la electricidad vuelve, y Candace se reúne con Jordan para chismear, pero en eso un señor llega con la mano muy lastimada, a la vez que unos paramédicos llegan con un señor que se está convirtiendo en un cubo de hielo. Volviendo con el prota, este le dice a Tim que está muy preocupado, porque no puede comunicarse con su familia, para avisarle sobre lo que está por pasar, y resulta que no tiene señal en el celular, porque todas las antenas se congelaron. Tim le dice que a casi 3 kilómetros de distancia hay un helipuerto, por lo que deberían ir para escapar de la ciudad, pero Roger no acepta su oferta, porque tiene que enviarle unos datos a la empresa para la que trabaja, además de que debe ir por su familia, así que Tim se despide de él, y le dice que puede tomar su moto de nieve para que se movilice más rápido, y antes de que Roger vaya a su muerte segura, le dice a Tim que regresará por él. En el hospital Jordan y Candace se preocupan, al ver por las noticias que varios países están siendo afectados por el cambio climático, y al mismo tiempo Roger llama a Candace, pero ella no contesta porque está atendiendo a un paciente, así que el pana llama a su hijo, y le dice que por nada del mundo pueden salir del hospital, ya que Alaska está a punto de ser un congelador gigante, al mismo tiempo unos chicos tienen que entrar al hospital porque tienen mucho frío, así que Jordan aprovecha ese momento para decirle a todos los pacientes, que tienen que permanecer en el hospital hasta nuevo aviso, ya que una tormenta de hielo se está acercando, pero como era de esperarse nadie le cree, y todos salen del hospital. Por otro lado, Roger tiene que hacer un refugio bajo la nieve, porque le llegó una alerta que dice que la tormenta impactará en unos segundos, a su vez Candace encuentra una nota que le dejó Jordan, en la cual le dice que salió a buscar a Claire, y en eso madres, el viento helado comienza a congelar todas las casas, construcciones, calles, etc. Y justo cuando Jordan estaba a punto de valer madres, Claire lo deja pasar al hotel, cuando la tormenta pasa, Roger recibe un mensaje de Candace donde le cuenta lo que pasó con Jordan, por lo que trata de escribirle que irá a buscarlo, pero justo en ese momento se le acaba la batería del celular, Por un demonio lo que faltaba. Al llegar a la ciudad, Roger busca un refugio, porque otra tormenta de hielo está por impactar, así que se mete en un almacén, donde conoce a una doñita llamada Fiona, quien le dice que también está buscando un lugar seguro, así que Roger la toma de la mano, y la lleva al hospital, donde se reencuentra con su esposa, y luego le dice que Fiona y ella, deben ir a buscar un vehículo, mientras él va a buscar a Jordan y a Claire, Cuando la chica se encuentra en un coche, llegan al hotel donde está Roger, Jordan y Claire, y como estos dos estaban tirados en el piso, Candace pensó que se habían ido a visitar a San Pedro, pero afortunadamente solo estaban dormidos. Sustos, que angusto. Más tarde los chicos vuelven a ir al hospital, y ven por las noticias que los militares comenzarán a evacuar la ciudad, y esto sucedió gracias a Tim, ya que emitió una señal de ayuda. Mientras Candace y Fiona empacan algunas cosas médicas, Roger se roba un camión que transportaba cosas frías, ya que cuando la tormenta vuelva, ellos podrán mantenerse a salvo si se meten al congelador del camión, ya que sus cuerpos no van a sentir el cambio de temperatura. Al salir del hospital, Candace se da cuenta de que su mejor amiga no irá con ellos, ya que prefiere quedarse en Alaska con sus seres queridos. Al comenzar el viaje hacia el helipuerto, Roger recibe una alerta de otra ola de frío, así que todos se meten en el congelador, y cuando la ola impacta, ellos no sienten nada, más que solo un ligero frío. Al llegar a la ruta principal, se dan cuenta de que no podrán pasar, porque hay muchos coches congelados tapando el camino, así que Fiona les dice que pueden tomar un atajo, el cual es algo peligroso, ya que tienen que pasar por un puente que se está cayendo. Sin más opciones, los chicos aceptan pasar por el puente, a pesar de saber los riesgos. Ese plan es tan tonto que me gustaría que tuviera cara para bofetearlo. Chicos, he creado un canal de difusión de WhatsApp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Síguelo y forma parte de esta comunidad, link en la descripción. Y mientras van en camino, Fiona le cuenta a Roger que hace tiempo se divorció, y que ahora se siente muy sola, pero Roger la deja en escuchado, porque está muy nervioso, así que Fiona le dice que conducirá por él, y les promete que los llevará al helipuerto. Así que el compi detiene el camión, y al bajar se le da una manta térmica a Fiona para que se mantenga calentita, y al meterse al congelador recibe una alerta, por lo que trata de avisarle a Fiona, pero ella no le presta atención, porque está muy decidida a pasar el mentado puente. Por un momento casi valen madres, ya que la llanta se está resbalando, y unos segundos después la otra ola de frío golpea el camión, pero como esta vez está más fría que las pasadas, la pobre de Fiona termina más fría que una nevera, pero eso sí, cumplió su palabra de llevarlos al helipuerto, F por Fiona, siempre estará en nuestros corazones. Al bajarse del camión los chicos tratan de abrir un helicóptero, pero no pueden, porque no tienen las llaves, y lo peor de todo es que una ola de frío está a punto de llegar, así que Roger le pide a Jordan que busque las llaves, y por suerte las encuentra pronto, así que abren la puerta y luego se suben al helicóptero, y luego salen volando a toda madre, pero por desgracia la ola de hielo los alcanza, y por suerte el helicóptero no se logra dañar tanto, así que Roger sube todo lo que puede para que la ola de hielo no los moleste. Y mientras se dirigen a un lugar seguro, podemos ver que todo se congeló por completo, en otra parte vemos que el pobre de Tim, no logró salir de la ciudad, así que tuvo que quedarse en el centro de investigaciones. Moraleja de esta historia, siempre tener batería en el celular para poder contestar cualquier mensaje importante, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.